No mames, que pendejada Que traes, que paso? Damelo Que, que te doy? Encele Pero por que? Como que por que? Porque te lo tengo que dar? Porque te ríes o que es del trabajo? No No, pues estoy viendo algo chistoso amor, osea Pues porque quiero que me lo ves, para ver que es Pues no, no, osea no es nada malo Que me interesa, solamente te estoy pidiendo una cosa que es tan, es tan facil Osea no quieres? Prefieres esterme mierda y prefieres pelear verdad? No, no prefiero eso, pero no te lo quiero dar Osea quieres que me muera ya entonces? Pendejo, también Por tu puta culpa pendejo A ver ya, tranquila, no pasa nada, no estoy haciendo nada malo Es lo que quieres? Es lo que quieras verdad? No, no quiero eso No, no te lo quises por favor Que a quien le marcas? Cállate la verga Que vas a hacer? Bueno Bueno Javier Si es lo que pasa todo bien o que? Oye es que acabo de terminar con mi novia Puedes venir por mi? Te mando la ubicación